Un hombre que claramente sabe de alegría, sabe de ascenso, sabe de celebraciones de copas. ¿Qué significa volver a vivir en tu carrera a esta altura del partido una nueva celebración de este evento? Una felicidad enorme. Creo que yo vine a aportar al equipo, llegué a la mitad de año. El equipo ya estaba formado y lo único que tenía que hacer era aportar y gracias a Dios lo hice. Y creo que estamos todos muy felices porque estuvimos en la punta de la tabla durante todo el año. Y no merecíamos el objetivo, que era subir a la edición. Así que contento, feliz, feliz por nuestra familia que siempre lo está apoyando. Cuéntanos un poco de la intimidad. Cuando tú llegaste a San Felipe, ya se hablaba mucho de que San Felipe era mirado en menos, que no salía en la prensa, que siempre se daba cobertura para otros clubes. Siempre ustedes se quejaron de eso. ¿Fue el elemento que los motivó a lograr esto? La cosa que siempre le daba más espacio a Juan. ¿Ustedes lo sentían eso como equipo? ¿Se habló en algún momento de arbitrajes cargados o no? Hubo varios resultados que ellos ganaban por finales de última hora. Y la prensa en general estaba más preocupada de lo que hacía hoy. Pero nosotros silenciosamente fuimos trabajando partido a partido. Y gracias a Dios logramos esto, que creo que se lo merece toda esta ciudad, los dirigentes, los competentes, los jugadores y sus familias. ¿Qué semana está Copa Chile, votar a Colo-Colo, campeones? ¿Qué es lo que se puede esperar de Unión San Felipe? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es un partido con Constitución? ¿Qué es el sorteo con Copa Chile? ¿Qué se puede ilusionar la gente de acá? Creo que fue una semana redonda, que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que la gente nos sigue apoyando y teniendo confianza. Que nosotros estamos entregándonos por entero. Y ahora ya salimos campeones, podemos reflejarlo un poco. Y ya después pensar en la Copa Chile, creo que es un bonito torneo. Que uno también lo está mirando con mucha seriedad. Hay buenos equipos y creemos que podemos llegar a la final y salir campeón. Bueno, otra corona más para usted, su carrera personal de abuelo ya no tiene nada. Usted corre mucho más que un cadete. Pero su desafío personal, su intención está acá en San Felipe, está en conversaciones. ¿En qué momento está? Yo había no conversado nada, recién esto terminó hoy día, que era salir campeón. Yo creo que a lo mejor más adelante podemos sentarnos a conversar y ojalá poder quedarme aquí. Porque yo creo que me encariñé con esta ciudad. Así que sería importante seguir aquí. Pero eso hay que conversarlo bien, tranquilamente. Y uno está abierto a toda la competición. Bueno, ahí se va con su hijo, que tiene el gusto de decir, mi papá es campeón. ¿Cierto? Sí, sí.